Me encuentro en el municipio de Chipaque, Cundinamarca, ubicado en la provincia de Oriente a 14 kilómetros del suroriente de Bogotá. Este territorio posee una riqueza histórica y patrimonial desde su fundación en el año 1600, el 2 de octubre. También contarles que otro de sus atractivos turísticos es la gastronomía mediante a más hijos de pan de Zagú, una tradición que se ha mantenido de familia en familia por más de 50 años. En esta nota les contamos la historia de Ana Sofía Vaquero, quien llegó en 1957 a este territorio y empezó a vender en una panadería estos deliciosos amasijos. Desde entonces ha conservado esta tradición mediante la creación de arepas de maíz, garullas, tortas de cuajada, almohábanas, entre otros. Veamos. Llegamos acá a Chipaque en 1957. Aquí, bueno, duramos un tiempo, después empezamos como a buscar algo para trabajar. Ya empezamos con la panadería. Resulta haciendo pan de maíz. Y como en 1975 salió lo del Zagú. Entonces ya empezamos a... Bueno, yo aprendí a hacer el Zagú por mi mamá. Las garullas también se empezaron a hacer como en el 75, 70 o 75. Y cogió bastante fama acá en el pueblo de Chipaque. Le tocaba trabajar bastante con... Se compraba la leche y se cortaba y se sacaba la cojada fresca para hacer la garulla. La torta, se vendía bastante la torta de cojada y la mantecada. Mejor dicho, se hacía de todo. Mi suegra pues llevaba la tradición de los amasijos. Entonces, por circunstancias de la vida y de accidentalidad, pues yo tomé como familia la tradición del amasijo. Y pues tiene que ver mucho la materia prima y el amor con que se hacen las cosas. Este territorio posee una gran diversidad de platos gastronómicos, desde postres y amasijos, así como piquete, sopas, carne asada, entre otros. Mi nombre es Edgar Alonso Chipatequa. Soy acá, Bruno, de nuestro pueblo bello de Chipaque, Cundinamarca. Más o menos, por ahí como 10 años, trabajo acá para la gente, para los asados, para los familiares, para eventos, para bazares, todo tipo de eventos. Pues dársela... ¿Dígame el amasito en el carro? Dársela a conocer a la gente, la gustación de nuestro buen ganado, nuestras buenas cebas, de muy buena calidad. Salen platos muy deliciosos, vecinita. Les ofrecemos la gastronomía, es el plato fuerte de nuestro municipio, carne asada. Eso es a la puerta de los llanos orientales.